Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Virgo, va a haber un cambio un poquito chiquitín en el sentido de que vamos a explicar tu energía durante la semana de una manera un poquito más detallada, pero que vamos a seguir haciendo las lecturas del amor por grupos en esta semana que vamos a hacer con el Keeper. Y antes de empezar con las lecturas del amor, te voy a sacar un par de cartitas de tus guías. Vamos allá. Ahora, Virgo, Sol, Luna, Ascendente, ahí vemos, espero que estés súper bien. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias y de muy buenos augurios. Vamos allá. Virgo, esta semana. Gracias. Virgo, la reina de espadas. Vamos allá. Y tres de bastos por aquí. Wow, el cuatro de bastos, el dos de espadas. Y la carta del carro que representa el signo de cáncer por si te dice algo. Vamos allá. Signo de Virgo. Bueno, empezamos la semana con ciertas acciones, ¿vale? Yo te veo esta semana empezar con unas energías bastantes buenas, como que la semana está bastante ocupada con lo que viene a ser la familia, con la situación laboral y económica. Y es verdad que hay cierto bloqueo y hay una situación así un poquito de hablar y todo este tipo de cosas. Al menos es lo que te dicen, ¿vale? En fin. Virgo, esta semana empieza con una energía o al menos es lo que te dice, ves a por eso que tú quieres. Sueña lo grande y ves, ¿vale? Ahora, si tú, vamos a decir, localizas lo que tú quieres, ya sea pues una oportunidad, ya sea un coche, ya sea lo que sea, te está diciendo ahí, sí. Atento a los detalles. Ese algo es tuyo para ti, por algo te está llegando, por lo tanto no dejes que se escape. Muchas veces alguien aquí da algo por hecho y después ya te enteras de que eso ya, pues adiós, ¿vale? Porque Virgo es como cualquier esfuerzo, cualquier riesgo que tú ya vayas a tomarte esta semana, ya sea a nivel económico o laboral, te va a dar una energía de equilibrio. En cuatro de bastos estamos hablando de ciertas noticias, ciertas celebraciones, cosas que te llegan de una tierra lejana, ya sea cierta carta, cierto email o lo que sea, es algo bastante bueno. Hablamos aquí de un equilibrio, de un cuatro que viene a ser, pues vamos a decir, la energía de la seguridad, esa estructura bastante buena de bastos, ¿vale? Esto no va a durar, por lo tanto, aprovechalo, aprovechalo, sí, no estoy diciendo que más adelante que vaya a pasar algo, para nada, Dios no quiera, pero que sencillamente que sepas que, bueno, eso como, fíjate, lo que has logrado mediante este arriesgar, mediante este tipo de cosas. Hablamos de energías de familia, de reconciliaciones, de rectificaciones, por lo tanto, a partir de esta semana, yo veo que tu actitud hacia muchas cosas va a cambiar, porque vas a ver, pues oye, fíjate, estamos con el sol en un signo de fuego, y la luna también en un signo de fuego, y tú eres un signo de tierra en general, como que te cuesta esa impulsividad y este arrancar, quieres reflexionarlo, verlo y tal, y a veces nos cuesta, eso hace que nos cueste tomar una decisión. Déjate llevar, por algo están las energías como tal, déjate llevar, y vas a ver que bien esto te sale. Un 2 de espadas aquí, hablamos en este caso de hablar con cierta, con cierto plan, no es en plan hablar, como hablar, a ver, como he dicho antes, hay que dejarse llevar, pero aquí hay unas energías que te vas a ver en un punto, y durante más o menos unos 14 días, o sea, a partir de esta semana, a partir del jueves puede ser, vale, te vas a ver en un punto en el que vas a necesitar pensar, y luego hablar, tomar una decisión, no hay escapatoria, hay que tomar una decisión, porque más que nada puede que en tu situación, ya sea de amistad, ya sea de socios, ya sea laboral, te ponen un punto en el que vas a decir, sigo o dejo, o te tengo que coger un camino, este o el otro. Ya que Virgo, finalizas con la carta del carro, y el carro, signo de Virgo, vamos a recordar que este caballero no lleva, a ver, que sí, que hay unos caballos y tal, una energía de fuerza, de superar cualquier obstáculo y todo este tipo de cosas, vas a superar esto, pero que no domina a esos caballos, cada uno va por libre, por lo tanto, ¿qué le dicen aquí? Si realmente hay una sociedad, si realmente hay una pareja, lo que hay, se necesitan de ambas energías, el hecho de que tú estés haciendo las cosas bien, no significa que la otra persona también, no des, eso que dijimos antes, no des nada por hecho, no asegures nada, es lo que te decía antes, por algo, es que se te dijo eso, esta seguridad no va a durar siempre, por lo tanto, no la des como algo seguro, como esto se queda, porque es una energía de fuego, se va rápido, que tan como esta, se va, es algo puntual, es algo cotidiano, pero lo que realmente está bien, es lo que viene luego, pero que a partir de estas energías hay que tomar una decisión aquí, es como que hay que hablarle también, hay que tomar, como que necesitas comunicarte, o vas a estar en un tiempo, vamos a decir, un poquito bastante decisivo, en el que hay que coger un camino u otro, y te están diciendo mediante el hablar, esta persona con la que, bueno, no sé, como te he dicho antes, si es algo laboral, va a estar yendo y viniendo, que te va a hablar, y tú ahí lo mismo, pues te están diciendo, haz un plan, un plan. Virgo, si hablamos aquí del dinero, la verdad que se está viendo la cosa bastante bien, te están diciendo, gasta con cabeza o no gastes en plan, ale, ale, vale, ya que estamos a fin de mes, a principios de mes también, por lo tanto, pues aquí hay movimiento de dinero casi en general, bueno, vamos a decir en general, salud, no se está viendo mucha cosa, pero te está diciendo, cuidado con tu aparato locomotor, de piernas hacia abajo, que te des un golpe tonto, cuidado con que te quedes sin coche, cuidado con que tengas algo con el coche, la verdad es que no se está viendo mucha cosa, pero sí, 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 cuidado, eh, no estoy diciendo que tenga que pasar algo súper guau, yo que sé, sencillamente, pues, que se te caliente el coche, o que no funcione lo que sea, el héroe, no sé, algo, cuidado. Virgo, si hablamos aquí de los estudios, yo veo que algunos de vosotros estáis en una pausa, ¿vale? Estáis haciendo estas cosas súper bien, estudiando súper bien, a lo mejor lo que estás buscando es irte de tu país, irte de tu actual situación laboral, y veo que va a llegar un punto en el que tienes que tomar una decisión, creo que algunos hasta incluso queréis hacer dos carreras a la vez, o cursos o lo que sea, y te estás cargando, pero que veo al menos este grupo de vosotros es consciente de que no se puede hacer todo, no puedo apechugar con todo esto, y hay que tomar una decisión, así que Virgo, vamos a sacarte un par de mensajes de tus guías, y vamos a ver qué te dicen. Vamos allá, la primera carta te está pidiendo que estés enfocando tu atención en lo positivo, ¿vale? Es lo que dijimos antes, disfrútalo, disfrútalo, y no te estoy diciendo que vaya a pasar nada, y puede que algunos de vosotros no sé por qué te está diciendo esto, la muerte es una ilusión, por lo tanto puede que estés echando de menos a alguien que ya no está en esta tierra, que te están hablando de alguien porque ya no está en esta tierra, sea lo que sea, Virgo, si es tu caso, pues lo siento mucho. Nos vamos con las lecturas del amor, y empezamos por Virgo, que ya está en una relación, recordando por favor que esto es general, que podrías... disculpad esto que se ha parado, vamos allá Virgo, Virgo, disculpad, en pareja, vamos allá, bueno de hecho ya la había hecho, gracias, vamos allá, la primera carta, la segunda, la tercera y la cuarta. Vamos allá, Virgo, fíjate qué cartita, aquí hay alguien que está súper preocupado, aquí hay alguien que no está viendo una situación con claridad y realmente lo que quiere es que cierto asunto, cierta situación se dé, pero ya, ¿vale? Esto no es nada malo, no es nada raro, sencillamente, pues oye, las cosas como son alguien aquí que está que piensa muchísimo en cierto asunto y realmente como que no está, vamos a decir, enfocado en... como que le cuesta visualizar esta relación, le cuesta... no sé, a lo mejor es una situación laboral que le... bueno, que le da mucho a la mente, a la cabeza que digamos con esta situación, pero que claramente aquí hay alguien que está considerando, no está viendo con claridad esta relación o su futuro, ¿vale? Y probablemente que aquí hay alguien hasta incluso se piensa que la pareja a lo mejor que tiene alguna fer aparte. La pobreza, la pobreza es la carencia afectiva en este caso, ¿vale? O sencillamente una persona aquí que está viendo, pues oye, que no puede obtener todos, que no están los recursos económicos que querría conseguir, pero como estamos hablando del amor, estamos hablando de unas carencias afectivas en esta relación. Alguien aquí a lo mejor está llegando a la conclusión de que ha descuidado a la pareja, de que no le ha dedicado el tiempo, pues que se merece, a ver qué resultado que está haciendo esto en esta relación. Y veo que aquí hay una energía de la comunidad, por lo tanto veo que aquí hay uno de los dos de las dos que va a parar cierto asunto, ¿vale? Alguien realmente aquí va a hacer un plan para acercarse a la pareja, no sé, vamos a salir, vamos a hacer cosas, vamos a hacer esto y lo otro. Y ambas energías al final que hablan de un viaje, de un movimiento. Ya sea irnos a una casa rural, ya sea irnos, pues yo que sé, un picnic, irnos, ir al cine, ¿vale? Ya que esta carta de viaje, estas energías juntas, estamos hablando de que alguien aquí va a disfrutar de este momento, lo que dijimos antes, porque sabe que la pareja, o tú a lo mejor eres una persona escurridiza. Ahora estás, ahora que no estás, y como que a lo mejor esto es un rato que no va a durar, como casi todo. Sencillamente, pues vamos a aprovechar de este rato porque puede que da aquí un tiempo ya como que para qué, que viene, por lo que lo que venga y vamos a estar súper ocupados o liados. Militar, ya estamos hablando de lo mismo. Esto es una carta que nos está hablando primero. Si es una persona, es una persona difícil de pillar, es una persona que está con cierta disciplina, que está con ciertas reglas, que es difícil que diga guau a cualquier cosa, pero como etapa te está diciendo, Virgo, que esto es una etapa en la que vas a necesitar de mucha paciencia. O la pareja, porque como digo, a lo mejor es espejo. Regalo y prisión. Aquí estamos hablando, Virgo, de una situación de verdad. Como te he dicho antes, esto ha dejado de grabar y yo ya había hecho esta lectura y he vuelto y digo, por algo, no sé, por algo será. Vamos a volver a barajar y hacemos otra. Yo ya como si no te hubiese dicho nada, pero había quedado más o menos algo similar. Que tenemos aquí a la persona esta realmente como que querría saber cambiar de actitud, querría hacer cosas. Es como la típica que se está autocriticando todo el tiempo, pero que no hace nada, que luego no hace nada. ¿Vale? Es una persona también como que, quieras o no, se ve a sí misma como es una cosa que necesita hacer de muchas actividades y tal. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo creo que esta persona tiene algo, hay algún tipo de problema con su padre o sencillamente que está repitiendo algo. Esa comodidad emocional. Esta persona no habla de lo que siente, pero para algunos yo veo que la persona esta realmente cuando quiere hacer daño sabe, 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 sabe. Ya me sé por las hormonas, ya me sé por la luna, ya me sé por los cabreos, porque su carácter no lo sé, pero que bueno, es como que va a haber un rato bueno, pero que luego esta persona se siente prisionera de su situación económica y labora lo sencillamente que está en su cabeza eso de querer generar mucho dinero por las apariencias, por el que dirán o lo que sea. Y aquí hablamos de una energía de regalo. Regalo no tiene por qué ser un regalo físico. A lo mejor es un acercamiento, es un gesto, es un detalle, es una palabra, es una ayuda. Es una ayuda. ¿Vale? Cuidado. Lo único que te voy a decir, aquí hay una persona que sabe cómo amansar un poquito a la otra, sabe cómo domar a la otra. Es como, no te voy a dar nada, pero al mismo rato yo voy a hacer que tú a mí me lo des todo. Mucho cuidado, ¿eh? Así que Virgo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los Virgo soltero. Los Virgos solteros, a ver qué tienen para decirnos para esta semana. Gracias. Un largo camino. Expectativa. Buena dama. Y riqueza. Vamos allá. Virgo, hablamos de que muchos de vosotros lleváis así muchísimo tiempo sin estar en una relación romántica que digamos, ¿vale? Algunos de vosotros lo que estáis haciendo es visualizaros o estas semanas como que estás empezando a visualizar cómo va a ser mi vida amorosa y todo este tipo de cosas y algo te dice, espérate sentado. A esto todavía le queda mucho tiempo. Quiero casarme, quiero por ejemplo tener hijos y todo eso y no lo logras visualizar que digamos, ¿vale? Es como que está ahí, sí que lo visualizas, pero que para ti eso como, bueno, ha sido bonito. Esa, no sé, esa imaginación, ese soñar. Virgo, te veo aquí lo que te están diciendo las cartas justamente es lo que no estás haciendo en esta lectura, lo siento mucho. Esto es una persona que está, que espera algo, pero que al mismo tiempo a lo mejor no hace nada. Quiere, pero que no está haciendo nada. Por ejemplo, nos sales, no quieres conocer a nadie, o al menos esta semana. Es como que estás allí, pero sin estar. Quiero enamorarme, pero no estoy buscando, ¿vale? Total, que yo veo que puedes conocer a una persona probablemente de tu ambiente laboral, de tu situación laboral. Para otros puede que sea alguien de una tierra lejana o sencillamente de una creencia diferente. A lo mejor es tu vecino, pero que no, que su idea es, no es la misma que la tuya. Buena dama, tenemos aquí signo de Virgo, una energía de una señora. Aquí estamos hablando de una señora bastante buena, que está enfocada en tu atención, en tu actitud y te está hablando. Esta persona claramente por lo que se está viendo aquí te va a cambiar este punto de perspectiva total. Te va a hablar, te va a estar diciendo muchas cosas, porque esta carta de dos de aires ya de por sí muchas veces te dice, habla con alguien que sabe de esto, habla con alguien que vaya a darte un punto de vista objetivo. Y esta persona es la típica que te escucha, te escucha y te analiza. Probablemente es alguien de elemento aire y te va a decir justamente lo que necesitas escuchar, signo de Virgo. Justo eso, pero objetivo. Y este consejo suyo, signo de Virgo, puede que te dé cierta seguridad acerca de cierta situación, porque aquí ya estamos hablando de riqueza, pero esta riqueza no necesariamente es económica, que ojalá, pero esta riqueza en general para ti, esto es como una riqueza espiritual, una riqueza emocional, una riqueza de algo, porque yo veo que esta persona como que te va a decir algo, que te va a hablar y realmente esto te aporta, te genera una seguridad emocional bastante buena, porque hay cosas que tú no estás viendo, porque tú te estás fijando hacia allá. Puede que sea Virgo, vamos a decir, que conoces a alguien y que está lejos, o a una persona que se ha ido, pero es hacia allá, tiene mucho que ver con el pasado, ya sea a base de tus creencias, de tus carencias, de tus ideas o lo que sea aquí, pero que no estás viendo hacia allá o hacia adelante, no ves qué es lo que está ocurriendo, pero alguien te va a dar un consejo que te va a dejar las cosas bastante claras, hombre rico, ni más ni menos, mensaje, wow, madre mía, las dos cartas, y horizontes lejanos, dos cartas que hablan de, bueno, aquí hay dos y aquí hay dos, dos cartas que hablan de mucho alejamiento físico geográfico, Virgo, yo veo que aquí hay una persona que se comunica contigo en el caso de que tú estés buscando un chico, o sea, que te gusta un chico, o señor hombre, bueno, esta persona como que es muy exitosa en su vida, en general es alguien muy exitoso, y si esto es algo tuyo, signo de Virgo, te están augurando aquí bastante un éxito financiero, bastante bueno, pero que no es un éxito económico y hasta es algo anclado a la aquí y a la ahora, ya sea mediante un negocio, ya sea mediante, pues yo sé, lo que sea, vale, pero que es algo bastante bueno. Mensaje, esta persona realmente como que te está observando, como digo, a lo mejor lleva mucho tiempo sin hablarte, lleva mucho tiempo sin que te diga nada, y aquí tenemos una carta, una notificación, algún tipo de mensaje, lo que sea, alguien que te piensa muchísimo, también signo de Virgo, y aquí una persona tiene un montón de sueños a realizar contigo, para muchos te están diciendo que todo esto con lo que soñabas, todo eso que tú te estabas visualizando aquí, que estabas imaginando, se está realizando, y yo no te puedo decir lo que es porque esto está en tu cabecita, vale, por lo tanto te está diciendo esto nada más tú lo sabes. Lo que signifique en tu caso una seguridad, lo estás obteniendo, ya sea económica, laboral, lo que sea, emocional, lo que sea Virgo, esto está bastante bien, esto está muy muy bien, y yo veo que para muchos puede haber alguien de por medio, pero no es alguien metiche, es alguien que aconseja, es alguien que dice, es alguien que realmente por lo que se ve es alguien bueno, una madre, una amiga, quien sea, una hija no, podría ser, pero no es el caso, pero podría ser. Virgo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente, chao.